Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Aquí traigo una joya del libro Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamengo, Tango y Poesía Aquí traigo una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin par Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna Ella es la dueña del valle, también de mi corazón Por eso baila con fuerza para agrandar mi pasión Y cuando estoy distraído y la quiero abandonar Ella retoma la danza con tanta fuerza y fuerza Que yo no puedo siquiera comenzar a bailar Cuando abandono mis ganas de poderme liberar Ella se pone contenta y me abraza en el bailar Y la ternura le llena el rostro y también las piernas Y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin par No quiero cantar nunca ¿Cantamos ahora? No, primero El grupo cero Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene parientes No tiene estatuas, no tiene nombres La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos, en acción Un, dos, tres Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Que pan ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las bolas Libertad bajo los pies De una delicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchad al viejo gris Que os dirá una verdad Si no nos dan pelota Y la vejez no mejora En menos de quince años Tomaremos el poder El dinero de defensa Irá todo a la salud Y para la educación Cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan cien años Y si alguien me pregunta ¿Quién cuidará la frontera? Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Pondremos en la frontera Al cantor y sus amores Que con su canto podrá Con los perros invasores Dejaremos funcionando La cárcel y los auspicios Para que dejen entrar A los actuales ministros Con el precio a la cabeza Y su delirio especial Que creerán Que creerse con firmeza Que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo Y que puede hacerlo todo Casado con Donald Trump No, no, no Esta vez no pasará A la origen nunca más Un goce le quitará Y dentro de dos mil años Y el mundo reconocerá Que estos viejos gozadores Guardaron la humanidad Dieron de comer al pobre Educaron a los niños Su lugar a las mujeres Y los viejos al poder Pondremos los calos En el supermercado Y los museos serán Las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará Pintura y declamación Para que los ciudadanos Recoren su habitación Y cantando una opereta O taconeando una jota Podremos tocar un tango Y llorar con el violín Dejaremos que los amantes Inventen sus propias leyes Para convivir mejor Para convivir mejor Y si no pueden siquiera Respetar sus propias leyes Cortaremos el suministro De tanta libertad Y nos enviaremos A la primera escolaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más A la primera escolaridad A vivir un poco más Amigo invisible Amigo invisible Amigo invisible A ver qué nos trae hoy Dice, es imposible ganarle a la brutalidad del tiempo. Un buen poema siempre dura más tiempo que una buena mirada. Y creo que este es mi nivel ondulatorio. Vivir como si ya hubiésemos vivido es algo malo para todos. Los instrumentos de conocimiento, marxismo, psicoanálisis, poesía, no pueden de ninguna manera transformarse en bonos de vida, ya que resulta absolutamente imposible vivir como una mercancía, un falo o una metáfora. Solo se puede amordazar a los muertos. Con la palabra todavía no saben qué hacer. No hay fuerza que termine con la libertad de la palabra. Depende de la palabra. Porque la libertad de palabra depende de la palabra y no del que la pronuncia. La libertad por la cual el hombre en general lucha toda su vida es simplemente un desatino frente a la libertad que lo somete. Es decir, cualquier palabra puede ser unida a cualquier palabra. Y eso es una ley. La ley vendría a decir que el que habla por hablar adquiere la libertad de lo que habla. Si un hombre mata todos los universos y queda solo, él mismo al hablar quedará en libertad y todo recomenzará nuevamente. Cualquier tirano lo sabe. Psicoanálisis y poesía. Iniciar algo también es morir. Y si no se han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que las palabras. Solo en el paroxismo de su ser humano, un hombre es palabras. El resto del tiempo, carne, excrementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa, hasta de rabia. Para que la palabra transforme algo en alguien, debe acontecer engarzada en las más altas pasiones posibles para el hombre. El amor, la creación. Muy bien. Tengo que trabajar sin rencor, sin dudas, sin violencia, sin recordar ningún caso anterior. Ella dice, nos va mejor que nunca. Ella ama el símbolo. Yo amo la naturaleza. Ninguno de los dos puede con lo que ama. No hubo viajes, querida, no habrá retorno. Estuvimos siempre en el mismo lugar, en el centro de la hendidura. Somos el nombre de la falta, el grito de lo que nunca estuvo, la voz de lo que no hay. Algo que se recuerda, no por su importancia, sino por no haber estado. Nadie está preparado para componerme, para articularme. Tengo que aprender a trabajar, tengo que aprender a trabajar. Trabajando, espero volver el horizonte a nuestro favor. El resto será fácil. Les habló el amigo invisible. Qué amigo, ¿eh? Vamos ahora con un secreto del psicoanalista. No, vamos. Del libro Los secretos de un psicoanalista. El secreto 110. La vi venir la de hada, echándose ostensiblemente sobre su lado derecho. Arrastraba los pies como si le pesaran, o como queriendo mostrar un cansancio extremo. Algo en ella no podía más, y me lo decía de esa manera. De cualquier forma, dudé entre llamar a un médico de guardia o decirle que se tumbara en el diván. Ella, sin quitarse el abrigo ni la cartera, se tumbó y me dijo, La solución de lo que a mí me pasa, está en sus manos, tengo las vértebras podridas, por tanto de calor, por falta de calor. Después se quedó callada, y yo también. Al despedirnos, me dijo que se sentía mejor. Bueno, ¿y tengo otro secretito? Dale. Hoy me llamó un paciente y me dijo, Mire, doctor, lo llamo porque mi mujer está muerta. Y por falta de amor, la dejé de querer hace 20 años. Una blanca soga perfecta sobre su cuello de perla, y después comencé a tirar de la cuerda hace 20 años. Ayer, terminó todo. Lo que más me impresiona, doctor, es que esta vez murió sin mi permiso. Le llamo para que usted diga que la maté yo mismo, que nadie se entere de que me desobedecía. Era una buena mujer, se parecía a mi madre. Cuando se ensombrecía, lo ensombrecía todo, hasta mi soledad. Un día la mataré, le dije a un amigo psicoanalista. Y él se creyó que lo que a mí me pasaba eran pensamientos. Sin embargo, mi madre era una puta. Mi mujer también. Con mi madre, desde que me enteré que se había acostado con mi padre, quise matarla y la maté. Después, quiero decirlo, todo fue, en lo profundo de la soledad, vacío. Punto. Yo les traigo del libro monólogo entre la vaca y el moribundo, una carta. Del 31 de diciembre del año 2000. Querida vaca, incumpliendo normas de funcionamiento, te escribo antes de recibir carta tuya. Sé que tengo que cambiar casi todos los fundamentos de mi vida actual, porque mi vida actual es actual y sus fundamentos antiguos o por lo menos no son actuales. Jefe de un discurso quiere decir, de manera fundamental y actual, jefe. Y no quiere decir hombre sensibilizado por la radiación atómica, medio amariconado, de tanto impotente suelto, de tanta mujer desesperada. Un jefe tiene dirección, conceptos, opiniones, aunque le toque ser jefe de un discurso poético. Ahí tenéis a Bretón. Cuando Artó le fue a preguntar si estaba loco y Bretón le dijo claramente, estás loco. Y a la pregunta de Artó de por qué se lo decía, Bretón contestó sencillamente como un jefe, porque estás loco. Y cuando Aragón le preguntó, yo también estoy loco, Bretón le dijo tranquilamente como un jefe, no, tú no estás loco, tú tienes ideas políticas diferentes a las mías. Con estas dos medidas sencillas que implican un cambio atroz de mi personalidad, todo sería diferente. Si fuera capaz de decirle a todos los que están locos, que están locos, y a los que tienen ideas políticas diferentes a las mías, con respecto a la transmisión del psicoanálisis, que tenemos ideas políticas diferentes. Si pudiera, que no puedo, esas dos medidas tan sencillas en apariencia, ¿quién sabe quién quedaría a mi lado? Me termino de dar cuenta que no tengo que tocar nada. Si algo quiero tocar, me tengo que tocar yo mismo. Sigue siendo el mismo día, pero ya son las diez de la noche. Todo el día como anonadado de mis propias estupideces. Ya tenemos todos sesenta años o casi. Ya nadie puede cambiar demasiado. Y los jóvenes que nos rodean ya tienen nuestros vicios. Creo que nos queda una sola posibilidad. Esta vez, querida vaca, toca cambiar la realidad. Y eso es por fin una apuesta. Ya que en este siglo que agoniza nadie, ni los estados poderosos pudieron cambiar la realidad. El hombre era una mierda el siglo pasado y sigue siendo una mierda. Modificar mi yo, eso decíamos en renglones anteriores, y lo único que se me ocurre es ganar más dinero. Para tener más dinero, para poder repartir entre más personas que yo, Dios y mi mamá. Quiero modificar mi yo mismo. Y no lo encuentro por ninguna parte. Pero dejo escapar las palabras como si fueran pompas de jamón. De jamón, de jamón, de jamón, de jamón. Siempre me pasa lo mismo, que jamón, de jamón, de claro. Pompas de jamón. ¡Ay, Dios mío! Como si fueran pompas de jabón que una vez producí, todavía necesitan del viento para volar. Y me detengo en esa sabiduría extraordinaria del siglo muriente y me lo digo en voz alta. Un niño hoy es una boca que debemos alimentar porque mañana esa boca será dos brazos que den de comer a diez bocas. Fui por la vida montado en esa frase que leía a los catorce años, por casualidad y sin intervención aparente, de cómplice alguno, y atribuí no sé por qué motivos a mao, pero esa frase no tenía en cuenta la envidia. Me he visto dándole de comer a una boca que para seguir siendo boca iba cortando sus brazos a medida que le crecían, para no darle de comer a nadie, para sentirse frente a mí el único niño del mundo. Y bocas feroces, que se comían todo lo que había y después lo escupían para poder tener hambre nuevamente y comerse toda la comida de los otros niños. En esa fantasía no era que no existían otros niños, sino que el personaje central de la película, a los niños que no eran él, los mataba de hambre. Hubo bocas serenas que se cuidaban de todo. Tampoco llegaron muy lejos en ningún tipo de nueva ética. Cuando no comían, no permitían que comiera nadie. Y cuando comían, se empecinaban en que tenía que comer todo el mundo. Y hubo bocas, y bocas, y bocas sedientas y hambrientas, y nunca llegamos a ser tantos brazos para alimentar tantas bocas. Por eso, querida vaca, el siglo XX había fracasado. ¡Guau! ¿Qué siglo? El siglo XX, ¿no? Bueno, y ese que ya... El siglo de las luces pero muertas. Bueno, de la patria del poeta. A ver. El 13. Escribir hasta romperse las manos escribiendo. Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro cómo el mundo se parte en mil pedazos. Áspera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¿Una cancioncita? ¿Una no? Un sí o bien o no Quieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que tope una noche con la poesía Me la pasaba volando de un lado para el otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que de amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para el otro Tras su amada Un hombre debe tener los pies A la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra La hora del sol El cuerpo y la palabra Juan Ríos Disponibles Un hombre debe tener los pies Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan Y ama Y ama, hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo Y sin embargo se enamora Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión de volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre en poesía Es capaz de matar Es capaz de comerse el corazón amado Quitarse de la boca con asco Un beso de amor Y amar de sus cautivos amantes el dinero También una tarde Cualquiera un hombre Se deja acariciar por una brisa un aire Un sentimiento lo golpea en el pecho Y el pobre hombre cayendo Se enamora Y hace como si tuviera Sangre en las venas Y salta y corre Y se acaricia con frenesí Y quiere entregarse totalmente Por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Me sigues poesía Del hombre hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir su otra mitad En silencio Se mete en el centro del volcán Y lo desafía Quiere atravesar los océanos Con su cuerpo Tocar la inmensidad del cielo Con sus versos Agujerear el vientre De la montaña a la piedra Un hombre quiere llegar Con sus latidos Al centro desparido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón de las cosas Y se enamora poesía Y se pudre como una flor al sol Cuando alguien se muere O lo abandona Cuando alguien se muere Pero lo abandona ¡Bravo! 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 ¡No, cántate tú! ¡Mamá! ¡Cántate una! ¡Cántate una! ¡No! ¡No! ¡A veces! ¡A veces! ¡Donde más se gana! ¡Es en el lugar de la caería! ¡¿Quieres esto?! ¡Canta! 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 ¡No! ¡No! ¡Hay que sacarla! ¡Garra una toallita o no! ¡Hay que sacarla! ¡Mamá! ¡Venga! 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 ¡Dale una! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! Hipólite aconseja diferenciar entre la negación interna al juicio y la actitud de la negación presentar lo que se es en el modo de no serlo la denegación es el aufebum de la represión pero no por ello una aceptación de lo reprimido presentar el propio ser bajo el modo de no serlo la represión subsiste bajo la forma de no aceptación aquí dice Freud lo intelectual se separa de lo afectivo podemos decirlo se inaugura el pensamiento muy bien muy bien que lindo eh una negación sí una negación muy bien estoy perdido gente de nubes se olvidó un sueño y un sueño y una multitud abriendo a puñetas dos un futuro de futuro, hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando van, serás de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, ley y yo, la voz del pueblo gritándose así mismo, servo. Un pueblo entero quebrado por un gritón, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción para que la canción dure una eternidad. Y en la canción brotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo, la voz del pueblo levantándose sobre todo, ley y yo, la voz del pueblo gritándose así mismo, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos y queremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una... y en la canción brotando nuestro cuerpo, la voz del pueblo levantándose sobre todo, ley y yo, la voz del pueblo la voz del pueblo gritándose así mismo, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud, de nuestros pasos, para que la canción quebrado por un grito, la voz del pueblo levantándose sobre todo, ley y yo, la voz del pueblo gritándose así mismo, quebrado por un grito, no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Viste que John Baez abandona la música Bueno, pero hace un año que no para de hacer conciertos ¿Por qué qué? No para de hacer conciertos Bueno, pero dice que no le da la goya Para las ambiciones que tiene Te escucho a ti Ella tenía un disco que cantaba en español Que era muy lindo, era todo el norteño americano Que era hermoso ese disco Y yo me lo conocía de memoria cuando tenía 15 años ¿Sabes cómo se hizo famosa? John Baez Que se puso a cantar un día Fui invitada a un discurso de Martin Luther King Y ahí empezó a cantar Y la escucharon, claro Miles y miles de personas No, pero ya dijo Me puedo retirar tranquila ¿La escuchó? ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ahora sí! 23 de diciembre de 2014 Dueño y señor de mis cosas Mis artes, mis amores Se podía decir que soy invencible No tanto por mi fuerza o mi inteligencia La energía que nos lleva a la victoria Es, toda ella, sexual Es decir, de otros que yo La escritura es un trabajo No se trata de ninguna beta Por lo tanto No se puede agotar Cuando un escritor deja de escribir con los años No es que deje de ser escritor Es que con los años se ha vuelto el gafán También es cierto que se puede tener miedo De que los nuevos versos se impongan a los versos anteriores Como en el amor Un nuevo gran amor Puede hacerte olvidar a tu madre ¡Ay! Muy bien, muy bien Bueno Algunos chistes, Menaza ¿No tienes algunos chistes? ¿Cómo? Unos chistes Un chiste Bueno Vivimos en un país democrático ¡Ay! ¡Ese sí que es bueno! ¿Qué es eso ahí? Entonces no vamos a... ¿Qué sabes que tengo aquí? Tengo aquí Una información Macabro hallazgo En su mochila llevaba dos cabezas y restos carnívoros Un joven de nacionalidad argentina con una mochila en la espalda Quien había subido con destino a la ciudad de Mar del Plata En la ciudad de Alejandro Conde Había subido al colectivo de la empresa Águila Dorada Y fue detenido por la policía en la localidad justo en el ingreso de la misma Encontrándose con un horripilante caso Este pasajero al caminar demostró su nerviosismo Y entre los asientos se percibió un olor que salía de la mochila Y comenzó a arreglarse por todo el colectivo El olor era tan insoportable que levantó sospechas Fue entonces cuando un pasajero alertó a las autoridades Una patrulla detuvo el transporte para hacer la respectiva revisión Le pidieron inmediatamente al joven que abriera su mochila Y ante la mirada incrédula de los demás pasajeros Descubrieron con gran asombro la macabra escena El joven llevaba dos cabezas Al ser examinadas se logró constatar que una cabeza era de ajo Y la otra era de cebolla Junto a tres kilos Junto a tres kilos de falda parrillera El mismo fue detenido por no poder justificar un sueldo Como para transportar tanto capital ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se ha pillado! ¡No se ha pillado! ¡Por qué debes decir en Argentina! ¡Mira bien! ¡No son los amables con Madrid! ¿Sabe de cómo se animó a subir a los colectivos? ¡Está bien, está bien, querido! ¡Qué bueno! Bueno, pasamos La locura Del psicoanálisis del amor Y todo fue bien Y todo fue mal Y fueron desfilando por mi casa Seres de todos los tamaños Siempre con la misma misión oculta Eso sí Y aún para ellos mismos De no dejar crecer lo que crecía O por lo menos De no poder mirar lo que crecía O como mínimo Olvidarse de no haber dejado crecer lo que crecía De haber mirado De haber mirado Desde la carne Y cuando la dirección ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quería relaciones múltiples. Y todos nosotros tuvimos la valentía de llamar a esos accidentes terapéuticos nuestra vida. Poetas. Por mi casa desfilaron poetas. Hombres extraviados de tanto tener. Pensaban que el hombre puede caber en un poema. Y fueron desfilando por mi casa los pequeños comerciantes y las putas. Gente que había sido siempre estafada. Les correspondía ser los estafadores. Y todo fue en mi casa. Dejaron el dolor y me estafaron. Y todo estuvo bien y todo estuvo mal. Y desfilaron por mi casa. Una mujer y otra. Y aún otra más. Y en todos los casos dejaron su pequeña cagadita en un rincón de la casa. Y en todos los casos fueron felices. El error. Haberse llevado cuando huían mi ritmo. Se volverán locas. Y no quiero nombrar lo que se nombra solo y que también desfiló por mi casa. Quisiera que cada uno sepa el horror que trajo a mi vida. Que cada uno revise lo robado. En mi casa también había horrores. Y fuimos diciendo a todo que sí. Fuimos una maravillosa estación de servicio. Y nuestras palabras, nuestro semen y el flujo ardiente de nuestras amadas eran el combustible ambicionado para fortalecer esas pequeñas, desesperadas vidas. Para que pudieran ahora fortalecidas escalar por la montaña hasta su cumbre. Así decían ellos, escalar la montaña. Estaban todos locos. Le llamaban montaña a conseguir un trabajo. Conversar con la gente. Otros humanos como ellos. Beberse una cerveza en una tasca. Escribir un poema. Y por mi casa desfiló también mi propia locura. Y yo también estuve loco. Y yo también veía montañas por todos lados. Y lo peor, no era verlas. Lo peor, era desear fervientemente llegar hasta la cumbre. Y no tenía pies. Y no tenía manos. Y mi mirada era un pozo ciego donde se ahogaba entre la mierda el que no pudo ser. Y mis genitales eran históricos y no se podían vender a ningún precio. Y mi corazón. Y mi cabeza. Breves lamentos de quien no había podido liberarse. Así me dije. No se puede escalar ninguna montaña. Lo decidí una tarde. Las montañas no existen. Y las cumbres tienen que ver en todos los casos con Dios. Más allá del hombre, me dije, solo podemos hallar otro hombre. Más allá de la vida, ningún goce. Más allá de la vida, la muerte. Y me quedé tranquilo. Y tuve también yo mi porvenir. Y si puede uno, pueden todos. Y entonces cada uno tuvo su propio porvenir. Y yo quiero hablar de todo y hablando de todo, pidiendo de todo, escapándome luego de todo, porque no tengo ganas para nada, porque toda la energía fue hablar, decir mis cosas. Y bien, puedo entonces dejar correr mi voz. Abrir mi boca a la soledad, dejar salir de mí en vómitos radiantes los recuerdos, el pus, ir tomando confianza, respirar alocadamente aunque no sienta nada. El ejercicio hace bien. El ejercicio hace bien. El ejercicio es saludable. Hagamos ejercicio, mi querido doctor. La palabra habla de mí y también habla de usted. La palabra, una especie de confabulación contra todos. En esta historia no se salva nadie. La mía es una historia sin fondo, sin llegada. Un volcán que dejó de rugir en el pasado. Anímese, doctor. En mi interior no quedan ni explosiones, ni ninguna lava hirviente en mis entrañas. Mi sexo es de marfil. ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! Muy bien. ¿Cruz? ¿La broma? Una cancioncita. ¡Bien, no remoré! Ya que no habremos de morir, ¿Cómo? Hoy precisamente amor, déjame besar tus labios. Hormen mis manos en tu ranza. Cólgame de tu manto como del enfermar. Con un fio de mi niñez, déjame ser alado pez. Iluminado pez hasta alis, si no habremos de morir. Podríamos danzar, abratarnos uno contra el otro y bailar. Y bailando hundirnos en la melodía de tu canto. Y si no habremos de morir, hoy precisamente amor, déjame agarrar de tu cuello. De tu cuello, y déjame arrancar de tu cuello. De tu cuello de cisne, gemido animal. Muy bien. Este poema es del libro de notas, diálogos, redes sociales, flamenco, canto y por esa realidad. Voy a cantar. Bueno, no, no, no. Aguanta, no, no. Ya que no habremos de morir. María Hechicera. Cuántas veces perdido en tus amables brazos, María la hechicera, recorrimos los canteros donde crecía la alegría, donde el amor y los mandones se regaban con la misma firmeza con que las aguas bajan de las montañas en primavera para regar los campos araucanos. Y ordenabas tu reino allá en Pompeya, tu mar y tus espumas eran las manos del abuelo Antonio tocando la guitarra o encendiendo su pipa con el rojo carbón entre sus dedos y un corto silbido para llamar a Juana, la oveja, su inseparable compañera. Es que iba ahora, ¿no? ¡Sexo, sexo! ¡Sexo, sexo! ¡Sexo, sexo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no quiero, no quiero, no puedo! ¡Sexo, sexo! ¡No quiero, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no quiero, no! ¡Sexo, sexo! Pero tú querías una opinión, decías. ¿Qué opinión tenés? La opinión de... la investidura fascina. Ah, bueno. Fue como un gatillazo. Sí. ¿Un qué? Un gatillazo. Claro, él esperaba el deseo de todos. De que todos iban a desear... Como es tan guapo. ...su investidura. Pero nadie deseaba eso. Solo él. Bueno, pero atrás hay otra cosa, ¿no? No quiso pactar, ¿viste? No quiso negociar con nadie, ni pactar con nadie. Un gobierno monocólogo quería. Un monocólogo. Monos, ¿no? Sí. Era una vergüenza, ¿no? Porque era el Partido Socialista pidiendo, por favor, al PP que seas tu guía. Y a Ciudadanos, que seas tu guía. Es como que, ¿no? Que dice que todo su discurso fue para eso. ¿Cómo va a pensar que lo pone en la bolsa? Y además los partidos que han pactado con Vox. Sí, muy raro. Bueno, pero si todo esto... ¿Y ahora qué va a pasar? El rey. El rey va a decidir. ¿El rey no es rey? No, hay otras elecciones. Repiten, ¿no? ¿O qué? No, depende. Si hay votaciones... Si hasta el 23 de septiembre no tienen un acuerdo, hay elecciones. ¿Elecciones? Se dice en la cámara y hay elecciones. ¡Elecciones! 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 No, pero... ¿Cree que está bien que haya elecciones? Se han dicho que con Podemos no quieran. Sí. Y PP y Ciudadanos no se van a decir. Yo creo que tanto Podemos como el Partido Socialista creen que en una nueva elección ellos van a quedar beneficiados. Cuando yo pienso que lo que se van a beneficiar son la izquierda de la República de Cataluña y Vildo. ¿Qué? Y Vildo. ¿Qué? Y Vildo. Ah, qué bien. No está mal eso. No está mal. Yo creo que están equivocados. Sí, eso está equivocado. No puede ganar la derecha. No puede ganar Ciudadanos, por ejemplo. ¡No! ¡No! Está cada vez peor Ciudadanos. Está muy despreciado. Están limitiendo los jefes de Ciudadanos. Bueno. Bueno. Que no nos interesa mucho la política. La verdad que estamos... Entonces no tenemos nada de política. No entendemos nada. No. Pedimos perdón. Pedimos que la gente se psicoanalice. Para que no pasen estas cosas. Ah, bueno. Entonces pueden llamar al teléfono 91-758-1940, que es el departamento de clínica del Grupo Cero. Y es el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Si usted quiere ser un triunfador y no un político, pues llame al departamento de clínica psicoanalítica. Un político triunfador. Un político triunfador. Bueno, de esos... Que logre acuerdos. De esos... Aquí, en España, no hay. Bueno, pero un político triunfador sería alguien que llegue a acuerdos. Sería un poeta. Claro. Para el departamento de clínica psicoanalítica. ¿Te gustó que te comparara con John Bass? Sí, no está mal. No está mal. No está mal. ¿Con quién te gustaría que te comparara? No, es que... Mira, estuve escuchando a Susana Rinaldi ¿A quién? Susana Rinaldi, digo que hay artistas... John Bess es una... que canta bien, pero viste muy Sosa en el escenario Bueno, amigo, no tenía ni idea ¿Cómo se llamaba Sosa? Mercedes Sosa No, es que... John Bess con Mercedes Sosa Claro, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi son cantantes con... digo, con un cuerpo, no solamente en la voz, en las canciones, en el escenario Susana Rinaldi... Pero cantó 50 años, John Bess. Ah, tiene casi mi edad Sí, tiene casi mi edad Bueno, pero cantó 50 años En varios idiomas y defendiendo siempre la paz digo, que hay algo que tomar en ella Sí, sí, que yo aprendí a cantar gracias a ella Digo, no, no nos moverán Yo lo aprendí con ella Bueno, que no está mal, pero ya pasó Ahora vienen las letras de amenaza, es verdad Claro, es que si no hubiese a pasar lo que ya pasó No, pero ahora ya... Porque te quiero decir que con la voz que tenés Sí Y las canciones que cantás Sí Tendrías que llegar a tener más fama Que John Bess Que John Bess Sí, eso es cierto 50 años cantando, Clemence Y si no querés, no querés Si quieres, si quieres Por ahí no me querés pagar derecho a autor No Es verdad que son socios esto Claro Y música Sí, es verdad Bueno, va por ello Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa que canta tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y sal, alanza y toca Y en todo lo que toca Que el niño y fuego Alanza de ese compás Que viene, te descorda Que anda, te hace gorda Que ningún amor podrá Con esa piel desartada Con esa piel desartada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Controlar